Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a este directo aquí desde el estudio de café en Bañuelas, Girona. ¿Cómo están? En España estamos nosotros ya de noche. Ya están llegando todos, poco a poco. Hoy vamos a tener una entrevista muy, muy, muy bonito. Vamos a hacer algo que quizás no hemos hecho hasta ahora. Creo que no. Vamos a hablar con una persona desde Perú y creo que no hemos hablado desde Perú todavía. Vamos a ver si llega nuestro invitado de hoy. Vamos a ver si Edith está con nosotros. Edith Mesa desde Perú. Es una persona que lleva una finca que se llama Finca Tasta. Y ahora vamos a hablar un poco. Ya, ya está con nosotros aquí. Veo, bien. Voy a hacerte una invitación o si tú puedes hacer la petición. Edith, perfecto, ya está hecho. Desde Perú. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a conocer la historia. De Edith. Que es muy interesante. Hola, ¿cómo estás? Hola, Kim. No te veo. Solamente me veo yo. Ah, no me ves. Yo, de hecho, estoy aquí mismo. Pero, ¿por qué? Porque te queda parado o algo. Eso es... Simplemente veo yo. Ah, pero no importa. De mi otro celular sigo. Te veo. Vale. Vale. Entonces, eso sí. Si quieres otro celular, apaga el audio para que no interfiera. Yo lo quité. Perfecto. ¿Cómo estás, Edith? Bien. Todo bien. Muchas gracias, Kim. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por tomar el tiempo. Nosotros nos conocimos ya en... hace un mes, más o menos. Un mes y medio en México. Sí, un mes. En México. Y sí que me escucho doble, no sé por qué. ¿Será por mío? ¿Será yo? No sé. La voy a evitar. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Ahora está mejor. Edith, coméntanos. Aquí nuestra intención de estos lives es conocer a nuestros compañeros y alumnos y colegas del estudio de café. Y yo tengo aquí un cafecito tuyo. Mira, que me has regalado. Es el único que me queda porque los demás ya están todos consumidos. Es tan rico, rico, rico que es este café. Primero agradecerte por eso. Y voy a preguntar aquí si los demás están escuchando bien, porque yo escucho como un eco. Pero si solo aquí no pasa nada. Pero cuéntanos un poco, Eli, ¿tú eres de qué generación de productores? ¿Cómo has entrado en el mundo del café? ¿Cómo empieza tu historia? Ah, bueno. Yo soy primera generación de café. Ah, qué bueno. Cuéntanos. Este, bueno. Mis papis, ambos, son de un distrito bien alejado de Huancayo. Ellos crecieron en el campo. Pero cuando se casaron decidieron ir a la capital de esa zona, ¿no? De esa región. Entonces ahí nacimos nosotros. Y mi hermano, yo la mayor y luego mi hermano, ¿no? Y ahí crecimos en ese lugar. Y la familia materna deja, era como una sierra, la sierra deja y se va a la selva, pero en esa misma región. Entonces en la selva, que era de mucho más fácil acceso que con donde, mucho más fácil el acceso. Entonces la familia podía visitarle más seguido. Ahí es que mi mamá se reencuentra con sus orígenes, ¿no? Con el campo, con el área verde y todo. Entonces decide comprar ahí sus terrenos. Para eso ya había enviudado ella. Entonces compra por los terrenos y ahí empieza su aventura con el café. Y, bueno, solamente ella miró unos granitos de café y ahí falleció también. Te pasó un accidente, falleció. Entonces, con mi hermano, nosotros no vivíamos en el campo. Yo conocía el café bien grande. Ella, ¿qué es esto? Es café. Ah, entonces decidimos con mi hermano no venderlo, dejarlo ahí. Con la ayuda de mis tíos que estaban ahí, nos ayudaron a mirar el café. Y ya. De ahí empezamos a mirar cómo es, qué es. Empezamos. Mi papá siempre nos inculcó el tema de que sí, la educación, la educación y la educación. Entonces, si vamos a ver el café, bueno, como al inicio fue como una curiosidad, ¿no? ¿Qué es de qué? Entendí que en mi ciudad natal no iba a obtener porque está, yo soy de Huancayo, que es una zona que está sobre los 3.000 metros, 3.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ahí no iba a aprender nada de café. Por eso me, en la selva donde crece el café, que es de Huancayo, la misma región, pero de Huancayo, ese tipo, está durante ocho horas. Tampoco en esa época, estamos hablando de 2011, así no iba a aprender, ¿no? Entonces, Lima, Lima sí había mejores oportunidades en la capital. Entonces, así me mudé para vivir a Lima. Justo dejo, ya había acabado la universidad. Soy ingeniera de industrias alimentarias. Me mudé para vivir a Lima. Ahí justo dejó el trabajo, todo, y mi familia dice, Ah, ¿cómo te vas? Bueno, y así me mudé a vivir a Lima y empezar a estudiar algo de café, ¿no? Así más o menos empieza la historia. En Lima, estudiar de café. Coméntanos un poco, sí, en detalle, ¿a qué te refieres? ¿Ahí hay instituciones que enseñan sobre el tema de cultivo o era más bien toda la parte de tueste, de preparación y todo, y de capital? ¿Qué es lo que aprendiste ahí? La formación empieza de atrás. Es como un cangrejito, no desde producción, sino empieza desde cata a atrás. Bueno, ahí entra un grupo de, yo digo, mi primer sensei. El primer sensei es David Torres. Con él empiezo a hablar, o sea, él me presenta el café. Lo hacemos, tomo un curso de una semana. Y ahí entendí que el café no era tan fácil, ¿no? O sea, el café de especialidad no iba a ser tan fácil que así, punto, lo dejas encaminado y te vas a hacer tu carrera, ¿no? Lo que yo he pensado. Entonces, anoche pensando, analizando. Yo le decía a David, todo lo que hemos probado es café de especialidad. Sí, listo. Ah, yo estaba acostumbrado a otro tipo de café, pues, ¿no? Ya, esa noche analizando, pensando, ya entendí que no iba a ser tan fácil. Y dije, vamos. Y luego, ya siempre. ¿Ese fue año 2011? 2011, 2010, por ahí. No recuerdo exactamente. Dentro del mundo de café especial en Perú, yo creo que era uno de los primeros, ¿no? Hablando en ese término, ¿o no? David, claro. David y yo, o sea, de hecho habrán sido otras personas. No, tú. Yo, en tema del que me enseñó David Torres, que era de la cafetería Biceti, y café verde, creo que fueron uno de los más pioneros acá en Perú, enseñando café especial. Producción de café, bueno, creo que sí. O sea, con todos los métodos, todos los que hicimos, sí, empezaba ahí, ¿no? También nosotros. Sí. Ah, innovar. Porque el café de Perú, digamos, más bien comercialmente, es muy conocido por el tema de los certificados orgánicos y, ¿no? Un poco más de esta parte de la sostenibilidad. ¿Tú también has tenido, o tienes esto, o es algo que has vivido, o tú directamente has ido al segmento de cafés especiales diferenciados? No, yo lo tenía claro, ¿no? O sea, yo no voy a dedicar a lo mucho, va a ser a lo poco, poquito, pero bueno. Entonces empezamos con café de especialidad, desde un inicio. Para nuestra buena suerte, cuando se cató la primera cosecha, que sí ya tuvimos, justo le di a David para que lo cate, y lo catamos todos, y justo me dijo él, ¿no? ¿Qué te parece? Yo le digo, me gustó, había varios cafés de Perú, ¿no? Entonces me gustó este porque pensaba bonito, que no sé qué, así explicándole yo. Pero al final, este café, o sea, de caliente, tío y frío, o sea, se mantuvo y se levantó, le digo, entonces me encantó este, le digo, ¿no? Y al final, vamos a ver. Perdón, se cortó. ¿Qué dijiste? ¿Se hacía de caliente a frío más que? O sea, en una mesa de cata, la primera cosecha que habíamos tenido después de haber estudiado con David, me dice, bueno, hay que catarlo contigo mismo, me dice, ¿no? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Entonces, catemos, me dice. Entonces, catamos con otros cafés que él tenía en la mesa, y había un café que me gustó, ¿no? Estaba bien rico, bien floral, todo. Pero al final, en frío, cayó. Entonces yo le decía, yo le explico, pues, mis palabras. Y este café, le digo, mira, en caliente, tío y frío, el frío levantó y así le explico. Así a mí también, me dice, ¿no? Y abrimos y era mi café ese. Así. Entonces, David me empezó a comprar, o sea, mis primeros sacos, no me compró él, ¿no? Y ahí, así empezamos. Bien. Y ya, como tenía yo la finca, y a veces tenía ideas locas, cómo empezar a hacer. Justo David me decía, para la verdad, hay unas separatas de comercio, no se secaba el café en el mundo, ¿no? Entonces, y algunos procesos, así lo que se tenían en época, ¿no? Entonces, llegué a la finca y empecé a probar, ¿no? Y al poco tiempo le traje, le dije, mira, ya está acá. Y le había traído varias repeticiones, ¿no? Como principio de la universidad, ¿no? Cuando haces una muestra, tienes una muestra patrón y las muestras repetitivas para que veas tus cambios, ¿no? Y él se sorprendió, ¿no? Entonces, así empezó nuestra historia en el tema de X. ¡Guau! Felicidades. Y esto porque, bueno, realmente es curioso, no hay mucha gente que empieza como de primera generación, ¿no? Cultivar café y tener incluso directamente resultados buenos. ¿Cuáles fueron para ti esas, las razones por las cuales, digamos, te funcionó desde el inicio? Ah, y nosotros empezamos, yo pienso que es los cuidados, los cuidados que se le dan, ¿no? Solamente tenía, nosotros no teníamos, si bien hacía harto cuando yo ya entro a la chacra, dije, ¿no? O sea, voy a empezar a experimentar en lo mío, tengo felizmente mi chacra, contraté a unas personas, yo recuerdo que no tengo luz hasta actual, tengo un generador de electricidad y paneles solares ahora. Y en esa época, ya bueno, yo no voy a vivir sin luz, decía, ¿no? Agarré, compré un generador de electricidad y mi celular con internet y me fui, pues, no la finca. Y, pero, o sea, en nuestro caso fue decisión, o sea, fue nuestra decisión, fue electivo, ¿no? Porque sí, me estaba dando curiosidad cómo es esto, ¿no? Entonces, ya, fue electivo. Entramos y no había, no había forma de llevar que entre un camión con, con concreto, o sea, con arena para hacer los tanques de cemento, bonito, o sea, lo teníamos que hacer lo que era un recurso que teníamos ahí. Y en este caso era madera. Entonces, se hizo un contacto de madera, todo eso. Pero en ese siempre, en este caso, o sea, limpia, limpieza, 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 limpia las estes, todo. Por todos lados, cuando ando actualmente, veo unas esponjitas, unos cepillos que puedan entrar en estas canaletas, en estas ranuras, todo, ¿para qué? Con el objetivo de limpiar. Entonces, todo eso, así se hacía, ¿no? En el tema de secado también, justo. En esa época estábamos con mi tío, y entonces era muy, muy, él también era muy en eso, ¿no? De secar bonito, recogerlo. En esa época no teníamos tarimas, ¿no? Entonces, este, se tendía en el día, en la noche lo recogíamos, no lo dejábamos afuera, etcétera, etcétera. Y eso se manifestaba, ¿no? Después ya empezamos a tener tarimas, invernaderos, todo, ¿no? Año tras año hacerlo, ¿no? Si bien mi mami nos había comprado la chacra, sí, pero eso ha sido muy pronto. Entonces, nosotros estuvimos con, ya con decisión con mi hermano, no venderlo y empezar a implementar todo. Y has tenido algunos resultados muy, muy bonitos. Incluso has presentado tu café en competencias, si lo entendí bien, y también estás vendiendo directamente a los tostadores en diferentes países. ¿Puedes comentar un poco sobre esta evolución de cómo has logrado, sí, vender tu café bien y directamente a tostadores que lo valoran? En el 2014, no, para antes de esto, nosotros ya habíamos vendido acá, gracias a David, que vendía varios, tú sabes, Perú, comida, gastronomía, lo que hablábamos. Entonces, en Perú, David vendía a esa fecha a Street y Gasol. Entonces, era uno de los mejores restaurantes. Bueno, es uno de los mejores restaurantes, ¿no? Ellos usaron nuestro café en el menú degustación, ¿no? Porque había, si bien es cierto, en este camino me involucré muchísimo, ya no fue tanto en el lado intangible que aprender de cafés de especialidad nunca dejas de aprender, ¿no? Siempre es un constante, 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 a diferencia de otro trabajo, yo creo que llega a ser monótono y te aburren. En cambio, el café de especialidad llega a ser un retante y emocionante que no te cansas. Pero en el campo, existen muchos retos que no podrías, por más que tú quieras, no lo puedes solucionar porque implica autoridades, implica X cosas, Pues, arretellera, electricidad, etcétera. Pero hay cosas intangibles como en esta fecha que David presentó el café a Gastón y Gastón lo usaron en tres menús degustación. Entonces, y justo uno de ellos nos invitó a comer ahí un menú de esos. Entonces, fue el lado intangible que llena, que te llena y que te emociona justo del café, me hizo conocer muchísimas personas, ¿no? En una de esos, el 2014 aplicó, había una pasantía que estaba organizada en la International Trainer Center, en este caso había focalizado a café y era visitar, visitar, a ir a la SCA, ¿no? Esa fecha en Seattle. Ah, bueno, me presento y felizmente nos escogen, ¿no? como empresa para viajar. O sea, yo recién en mis pequeñinos, obviamente, sí, tenía café de especialidad. A ese, para ese año había hecho un natural también y está bueno, justo mi amiga, Enid, que es de Costa Rica, lo había catado, mi hijo de mía está buenazo. Entonces, ya, esa muestra justo lo tosté, me la llevé. Entonces, ahí en Seattle tuvimos una, la International Trainer Center se unió como a la alianza de mujeres en café. Entonces, ellas son las que nos enseñaban, nos hicieron un día de mentoría, el día siguiente teníamos, nos pusieron por cronogramas en un boot en la SCA y ya. Entonces, una rueda de negocios, ¿no? Entonces, así empezamos. Ahí hubo una persona que le encantó el café, nos vino, vino a Perú, nos visitó y ya, probó el café y le encantó y desde ese año empezamos a exportar todos los años, ¿no? A Estados Unidos. Y así poco a poco empezamos a conocer, ¿no? O sea, ahí vamos. Sí, felicidades. Este es muy bonito, porque es un camino muchas veces complejo, pero si conectas con las personas adecuadas, bueno, se te crea un camino y tu trabajo, tu constancia también ayuda a que, sí, a que seas reconocido en diferentes áreas. Es muy bonito, felicidades, de verdad, por esto. Y de ahí quería comentar que mismo con este recorrido ya hecho, sigues, lo que dices, formándote, sigues buscando informaciones diferentes y de ahí llega el momento que conoces a Julián o a la metodología de Julián. ¿Puedes comentar un poco cómo has conocido a él? ¿Cuál es? Porque, bueno, cuando nos vimos de México me dijiste que nosotros nos conocimos un día en Panamá, hace ya muchos años. En Hablemos de café también clasera. Pero a Julián, ¿cómo lo conociste y qué es lo que te llamó la atención para profundizar en su metodología? Claro, me gustó mucho por el lado bioquímico que él maneja, ¿no? Sí, cuando yo hice mi maestría en Economía y Ciencias de Café en Italia, el tema de sensorial que se relaciona con el lado ciencias, con químico, todo me emocionó mucho, por eso esto me llamé, mi tesis relacionada en Mieson, entonces sí había mucha correlación, entonces hay demasiado, pero no tenemos, no está muy desarrollado ese aspecto, ¿no? Entonces, al conocer la metodología de Julián por tu página, por todo eso, entonces me emocioné, entonces entré al curso virtual el año pasado, entonces, por cosas de tiempo y X cosas, miré el que tenía entonces me apunté y fui, pues, a México para participar del curso, ¿no? Como te mencioné, nosotros sí hacemos fermentaciones alcohólicas, yo sé que no lo poníamos el nombre mal nombrado, así como ahora Julián nos ha explicado como esto y tiene razón, averiguando más información al respecto, sí hemos hecho fermentaciones alcohólicas, lácticas, pero el tema de las levaduras, exactamente cada cosa que se tiene que hacer, eso, ese aspecto tengo que purirlo, justo como mencioné, es todo lo aprendido y todo el año para que no ven la cosecha no le pudo poner práctica porque tuvo unos contratiempos y la cosa es poner en práctica para esta cosecha, ¿no? 2024, todo lo que se ha aprendido. Qué bien, se corta un poquito el audio, pero bueno, lo vamos a intentar hacer la mejor en el año posible, ¿cuándo es la cosecha nueva? en mayo empezaremos nosotros. Ah, ok. Entonces, tus nuevos cafés seguramente los podemos probar a partir de septiembre, me imagino, ¿no? ¿Por ahí? Sí, ahí vamos a probar porque según Coffee Review tengo un café que tiene 94 puntos, según Coffee Review. ¿Cómo? Ajá. Y lo dices así tranquilito, porque fue lo más normal del mundo. No, 92 y 93 tenemos esas categoraciones según Coffee Review. Guau, guau, espectacular, qué bonito y ¿qué café era esto? Ah, uno era Caturra, Caturra, soy un Pacamar, claro, sí, diferentes procesos y ahora así está. El que yo tengo aquí, me imagino que es de Pacamar, ¿verdad? Aquí lo que tienes es una cosecha, no esa, otra cosecha es la del 2000. Déjame ver dónde está. Ah, 2021, la cosecha del 2021 de ese proceso le pusieron 92 puntos. En ese mismo año ¿este que me has dado de qué cosecha es? Es 2023. Vale. Ok. Es espectacular esto. Es maravilloso, de verdad. Son cafés realmente muy, muy, muy bien cuidados, muy finos. pero cuéntanos un poquito si tú estás ya logrando esos resultados. Quizás me repito un poco, pero ¿por qué quieres profundizar? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te emociona ahí para seguir mejorando? ¿Cómo estás? O sea, como te digo, yo tengo el lado alimentario, mi formación que es industrias alimentarias en el tema de microscopio laboratorio, todo me gusta a mí también documentarlo, por eso ha sido muy con mis experimentos, ha sido muy juiciosa cómo se repite, en cuánto puedo tener el sesgo para manejar no sé, 48, 24, 24, las horas también, hasta tal hora a tal hora me va a poder funcionar así, pero con la otra, con lo que maneja Julián, me parece a mí que voy a tener mejores controles, mucho más precisos y directos. Y bueno, como me gusta a mí todo el tema de, o sea, lo que él manifiesta es excelente, ¿por qué? Porque tú puedes manejar todos los lotes, nosotros hemos logrado ya dos o tres años esa calidad en nuestra categoría reserva, pero siempre me gusta ir un paso más, avanzar más y a lo que él brinda sí está muy relacionado. Yo me quedé maravillado con el laboratorio de Ili que fui el lado de el lado de química, físico-química, cómo manejan los aparatos de cromatografía, o sea, yo quedé, ah, yo voy a estar en Perú, no hay, pero lo que nos brinda Julián es una algo que se acerca a algo, no vamos a llegar, pero un paso más, ¿no? Ya. wow, es casi como un laboratorio de juguetes, ¿no? para ti, cuando, porque tú ya manejas el microscopio en tu finca y ya estás con este, sí, con estas técnicas más avanzadas, entonces estoy muy, muy curioso de lo que va a pasar, sí, después de este año que vas a implementar novedades, cosas, ¿no? estructuras nuevas, metodologías nuevas, wow, precioso, precioso. Oye, otra cosa quizás, para ti, el próximo paso para ti, es decir, la, la, el sueño que te gustaría lograr, ¿cómo lo definirías tú? Es decir, ¿qué, sí, cómo definirías el destino, el próximo destino que te gustaría llegar con el café? Yo me gustaría lograr mejor, o sea, que mi país se posicione como mejor, como, Perú tiene muy ricos cafés, ¿no? Muy excelentes, pero no sé, recién los estamos desarrollando comparado con lo que están posicionados, no digo que la calidad esté, o sea, no esté a la altura, pero posicionado fuera, manejado fuera, no, todavía estamos muy por detrás que Centroamérica, Sudamérica, ¿no? Entonces, apoyar, este, si con algo contribuyo en lograr eso, bien, ¿no? Entonces, desde mi punto y como fin, tratar hasta con mejorar el laboratorio para poder impulsar más, mover la ola, bien, soy contenta. Y en el lado de mujeres también, ¿no? Que, bueno, yo soy de una zona que las mujeres están muy huancayos, las mujeres son muy agarridas, y mi familia también fue bastante, desde muy chica me dieron mucha responsabilidad, o sea, me empoderan, por decir así. Cuando yo fui a la producción de campo, era otra realidad, ¿no? Siento la misma región, pero era completamente otra realidad, ¿no? Están cambiando las cosas, pero es un constante, ¿no? Es empujar para que vayan, para que tengamos todos los mismos igualdad, la igualdad. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? El tema, cuando sales fuera de Perú, analizas, piensas que en tu país, esa es la realidad, pero sales fuera, te das cuenta que no, no, no es eso la realidad, existen otras realidades donde que ves una carretera asfaltada hasta por todos lados, no implica, no implica, entonces, nosotros como productor podemos dar mucho, pero si falta por otras cosas, entonces. Entonces, tú estás muy activo también a nivel, como podríamos llamarlo, activismo, podríamos decir, o político, no sé si se puede decir así o no. Político no, para nada, pero creo que podemos hacer algo para mejorar nuestro entorno, por lo menos en mi zona que desarrollo bien, o sea, ahí estoy dispuesta a ayudar, apoyar y sumemos esfuerzo para hacer algo, ¿no? ¿Y la región donde estás es típico caficultura o eso es algo más mezclado con otros cultivos o ¿es reconocido por la caficultura ahí donde estás tú? Mi región Junín es más sierra, tiene una parte selva, sí, tiene más del 60%, debe ser sierra, el otro 40% selva, pero la capital todo lo que se desarrolla es en la sierra, ¿no? Está todo el gobierno regional, el poder judicial, los mejores hospitales, todo de esa región está en la sierra, no está en donde estamos nosotros, ¿no? pero sí, o sea, Junín prioriza el café y el cacao y piña, golden, cítrico, ginger, guión, le decimos acá, pero es jengibre, ¿no? para todos, por lo que produce más nuestra región. Antes, Junín era uno de los que producía, antes de Arroya producía muchísimo más que todo el país, ¿no? Después de la Arroya mi región bajó y es más el norte que el producto que aporta en café actualmente, ¿no? Pero es uno de los cuartos. Ya. Interesante, me has comentado que estás también ahí cerca de la región turística en Perú, entonces seguramente, no sé si tú recibes visitas allá, haces tours turísticos o sí, tipo vida, vida de campo, es más, cuando viene, digamos, más tipo negocio para comprar cafés, para probar cafés. Como nosotros, como te he mencionado, nosotros queríamos mejorar cada vez más la infraestructura, ¿no? Poco a poco lo que pudimos recaudar empezamos a invertir en primero lo más básico, en ver la de Eros, lo que va a ser para mejorar la infraestructura. Poco a poco estamos avanzando en eso. Siempre nuestros clientes que han venido a comprar, obviamente, sí se les ha recibido, pero siempre con el EMA, ¿no? Porque he visitado fincas en mismo Perú y en Fuera de Perú que son unos palacetes bien lindos, hermosos, y a lo que yo apreciaba no era así, ¿no? Entonces, les he dicho, el corazón es bien amplio, pero el hogar es humilde, pero son bienvenidos. Pero a ellos más se les venía, ¿no? Pero poco a poco estamos haciéndole las condiciones y esperamos ya en un futuro próximo poder ya tener todas las condiciones para que pueda recibir a un público así, ¿no? Que pueda, público turista, que pueda venir. Porque felizmente ya hace un año o dos años, no me recuerdo exactamente, ya se aperturaron los vuelos hasta mi zona. Entonces, bueno, dos veces por semana o tres veces por semana, no hay mal, pero bueno, esto es una gran ayuda, ¿no? Inclusive en esas circunstancias. Y ya, sí, estamos, eso está entre nuestro objetivo, ¿no? Para poder recibir. Entonces, manténnos informados, manténnos informados, queremos, queremos conocer Perú también, y está, porque te digo, tú eres la primera persona peruana que yo he entrevistado por acá. Sí, tenemos varios, digamos, alumnos de la plataforma, pero así, concretando y hablando y conociendo un poquito más sobre la cultura de café en vuestro país, eres la primera. Creo que los demás están un poco reservados, puede ser que la cultura no es tan de expandir, de compartir, como los colombianos y los mexicanos ahí has visto, Que son todos muy, queriendo compartir todo. No sé, como es que, somos diferentes. Somos muy diferentes. Por ejemplo, conversaba con amistades de Lima, me decía este, el otro, le digo, es que, mira, fíjate el contexto social, el contexto que hemos pasado en tal zona, en tal zona, y cuando visitaba, por ejemplo, San Ignacio, la parte norte de Perú, miraba que eso te realiza a otro entorno, a otra forma, cómo se manejan, y trataba de entender con su pasado, ¿no? Perú, no somos tan grandotes comparado con México, Brasil, pero tampoco somos tan chiquitos, ¿no? Entonces, cada zona tiene diferentes, diferentes condiciones, pero en general, Perú es muy amable, muy bonachón, amable, si te, cuando te hacen la invitación, o sea, por seguro, te van a tratar súper bien, por lo menos eso es, con el grupo de que nosotros andamos, por ejemplo, me escriben, oye, tal persona está en Perú, ¿no? Este, le puedes, es parte de mi grupo, o sea, no es un grupo en WhatsApp, yo salto ahí, voy, le ayudo, ¿dónde está? Le hago conocer, vamos acá a tal cafetería, ¿qué quieres ver? Ahí estoy, ¿no? Porque, o sea, es parte de Perú, como Perú, tenemos que unirnos para ayudarnos, a la persona. En general, sí somos, así somos un buen ché, qué raro que los amistados en allá. Bueno, Edith, has mencionado, ah, perdón, ¿querías dar algo más? Perdón. No, sí, adelante. Vale, has mencionado varios retos, y que la situación, digamos, en la cafecultura, es, sí, muy retador allá, pero cuando empiezas a aplicar fermentaciones, me imagino que tú eres uno de los, sí, pioneros allá también, una de las personas que está empujando esta innovación, ¿cuáles son los retos reales que tú has encontrado? Ya desde hace los años que empezaste a hacer diferentes procesos, los primeros retos que te has encontrado, ¿cuáles eran? Mi carretera. Tu carretera, el transporte, sí, sí, la carretera general, o sea, no tenía, bueno, en un inicio no teníamos, luego, no podía llevar materiales, ¿no? como te digo, pero bueno, en general, el tema de, en mi zona específicamente ahí, el tema de, tener que hacerme valer, pues no, porque tenía, porque a mi propia gente, con los que trabajaban conmigo, los vecinos le hacían bullying, por decirlo así, no, por trabajar con una mujer. Ah, sí, sí. Claro, y casi todos van a la reunión, son los, los que decían, son los varones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, el hecho que yo, porque yo fui primero, porque mi hermano se quedó estudiando, ¿no? Tenía que acabar la universidad, entonces yo ya había acabado, entonces yo estaba con ese objetivo, ese rumbo de café, ¿no? Entonces, por eso yo fui la que encaminó, ¿no? Ajá. Wow. Están cerrando de la corte. Sí. Pero, a la hora de implementar las fermentaciones, bueno, tú, como ya eres, digamos, técnico en esto, me imagino que te ha ido un poco más fácil, pero es cierto, para conseguir quizás los materiales era más difícil, pero en el tema del transporte, para hacer... Ay, ya te entendía tu pregunta, ya, ay, disculpa. Justo yo escuché en los en vivos, que los, en los grupos de Julián, que tal cilindro no consiguen, así a sano, pero acá en Perú se consigue bastante, porque hasta metabilisulfito de potasio lo conseguí rápido, no tuve mayor percance. Y hay veces, para continuar a la broca, había que conseguir un alcohol, que justo, yo lo conseguí facilísimo, y los de algún otro grupo que tenía de Colombia, me decían, ¿dónde lo conseguiste? Yo lo conseguí en tal, le decían, ¿no? Los materiales no tuve inconveniente, la repetición de, de los, de los, de las fermentaciones, no, no me fue difícil, y eso lo entiendo, me imagino, por, por la, por la formación, ¿no? Eso, eso yo lo veo, porque como he estado, por la carrera, yo creo, pero como, yo decía, ¿no? siempre hago mis experimentos en chiquito, y manejo bonito, como es, todos los rangos, sesgos, como dice William Apuntar, todo eso lo manejaba también, y ya, una vez he explicado manejar, cuáles son los rangos que puedo manejar, que etcétera, 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 y ya, ya empezaba a replicar, no, no, en ese, no tuve mayor percance, pese a que yo estoy, ah, qué bueno, ajá, yo estoy, por ejemplo, más o menos, como hemos estado en Teucelo, cuando hemos ido a la bicicleta roja, más o menos su, su ambiente, un poquí, algunos días son así, otros días son muchísimo más secos, no diré más soleados, ¿no? Pero algunos días llego a esa humedad, me hacía recordar mucho, mi entorno, con eso medio, pero aún así lo podemos controlar, mucho, mucho medio, sí, tú también tienes un reto con la humedad de allá, ¿cómo? Que también para, para vosotros es un reto, el tema de la humedad, porque para secar luego, se te complica un poquito, ¿no? Sí, pero lo pudimos manejar, o sea, ya en los años, todo como lo hicimos, ya lo logramos manejar, es más, es más retante secar en un lugar de mayor altura, con esas condiciones, pero sí se puede, por lo menos sí, nosotros, nosotros. Bueno, pues, puedes comentar un poco sobre tu, 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 tu menú, o tu carta de café, ¿cómo lo organizas? ¿qué, qué tipo de cafés ofreces? ¿cuál es tu estrategia allá? ¿lo tienes dividido por variedades, o por procesos, o la mezcla de ambos? ¿cuáles son estas cosas que te preguntan tus clientes? Para entender un poco cómo es tu, tu oferta, tu propuesta. Ya. Este, nosotros antes vendíamos más, era nuestro enfoque, exportación, exportación, ¿no? importe, en el mercado nacional era poquísimo, casi no le dábamos importancia. Y a poco, porque participamos en una feria bien bonita acá en Perú, que es Agroferias Campesinas, que se organiza en Lima, y que son más o menos de 25, 22 regiones del país, venden en esa feria. Entonces, ahí participamos, y empezamos vendiendo, y a poquito, a poquito, y las amistades, etcétera, nos empezaron a pedir, y es un poco más, se desbocó en pandemia, entonces, acá está más o menos lo que ofrecemos. Ya, esto para el último, entonces. Mira, mientras tanto, yo también voy a compartir aquí tu web, ¿sí? Es esta, ¿verdad? Amatista, que este es, o sea, toda nuestra línea le quitamos nosotros el natural, el honey, ajá, este es mi, este es el honey, nosotros ya dejamos de decirle honey, pues le pusimos amatista, pero obviamente abajo en las características, en las características vas a encontrar qué es, ¿no? ¿Por qué lo llamas amatista? Amatista, pues que quisimos ponerle nombres de piedras preciosas, para que lo puedan diferenciar, en el público, ¿no? Todo piedras preciosas, vale, 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 ahora caigo, como no estoy acostumbrado a escuchar esto, pero si es Safiro, conozco que es una piedra, ¿el otro? Sí, Opalo, este es un blend, de, de tres diferentes procesos, ok, ahora, el nuevo en introducción ahora, recién salió, Amat, que también es otro blend, de natural y honey, ahí mi hermano es el que se esmera catando, probando las combinaciones, este es jaspe, que ese es el natural, wow, y algunos, un tueste oscuro, ¿no? no quieren un tueste claro, entonces ahí salió Onix, que es un tueste para los que les gusta oscuro, wow, wow, me encanta, en una cajita bonita, para que, que entre, el papá, qué bueno, bonito, la edición reserva, para nosotros, ahorita, nos acuerda que te vean bonito, esta es la presentación de las reservas, tú tienes un reserva, pero esta es la presentación, ¿no? Vale, aquí, ajá, con la señal de Waterfront Print, cuánto se está ahorrando la contabilización, este es Crisocola, tú tienes el zafiro, a Crisocola le pusieron 93, según la Corte Review, de la Cosecha 2019, a Coral, es Coral, ya la abierta, este, Coral, este lo pusieron 94, ahí va también con su descripción de sabor, ¿no? Y, esto salió en el 2019, esta es la edición, esta es como una caja, ¿ve? Sí. Nuestro diseñador, se inspiró en la, en la concepción de la, de una mariposa, que acá está la mariposita, ¿ve? Esta es una mariposa, pero con cafecitos, no lo adecuado al café, acá también la mariposa. Precioso, ¿eh? Se ve, se ve muy, muy, muy bonito. Nosotros somos de, nosotros somos quechuas, ¿no? Porque mis papás, todo, eh, la lugar donde estamos nosotros, es más, a shanica, y, con un hábit, chicos, que vienen a trabajar, jeans, que es, donde otro, de otro departamento, pero salen para nuestros lados. Entonces, nuestra primera edición, fue inspirado en los jeans, por eso es la concepción de ellos, como ven, como su mariposa, es más así, y luego se estilizó, para el quemade. Acá, en otras, tenemos, que tendremos que sacar, ese es el reto, esa es la idea, sacar una en tribu, todos los, a los, a los, a los a shanica, y otro a los quechua, ¿no? porque, como te decía, por ejemplo, gracias, en, en a shanica, es, a zonqui, luego, en quechua, es, sulpai, y en yin, es, cuyajane. Qué bonito, hacer honor a esas culturas ancestrales. Ajá, entonces, es la, es la concepción de esos tres, y entonces, empezó con el agradecimiento, algo bien bonito, con esta cajita, que es la caja yine, que vienen tres cafés, y una taza, ¿no? Ahí está. Ese color, es muy bonito que lo hice, con los diseños, con el diseñador. Guau, precioso. Pero ese, este es para, solamente para venta en Perú, o también lo vendes hacia afuera, esos paquetes. Venta Perú, básicamente, manejamos esto. Ahora, venta afuera, obviamente, se vende el, del, también tenemos una calidad, que es gourmet, un punto antes de los microlotes, desde microlotes, a reservas, es lo que se exporta, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Aquí tenemos una compañera, Samira, que dice, me siento muy, esperanzada, yo voy a empezar a sembrar, y también tengo limitaciones de acceso, y esto me inspira. Entonces, tus palabras inspiran, que sí es posible. Tienes muy bien claro, qué quieres hacer, el cómo viene, ¿verdad? Dice Lisbeth, dice, buenas tardes, tengo una pregunta, ¿qué café aconsejan para el clima frío? Me imagino que se refiere a qué variedades, ¿no? ¿Qué variedades plantas tú? Ah, vaya frío. Ah, bueno, yo tengo ahorita, tengo en Capurra, Capurra, Pacamara, Marahogipe, Limaní, eso es lo que tengo, un poco de geisha. Limaní, eso no me suena tanto. Ajá, Castillo. ¿Más típico de ahí? Castillo. No sé, no, 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 creo que no es de Perú, Perú no tiene, no hace sus propias variedades, no. Ok. Todos vienen. Dice, dice aquí, Cafetero de la Vida, me imagino que es alguien que te conoce, porque dice, Pacamara de Tasta es increíble, correcto, es esto aquí. Ya viene ahora Marahogipe, porque no les hemos ofrecido a ninguno de los clientes Marahogipe, y ya va a salir ya, este cosecho, ya vienen los siguientes temas. Qué bueno. Tiene saludos de la Mica, el, la, la, la Micaela Café, sí, la Micaela Café. La cafetería, que ellos están en una zona que no, usualmente no, no hay cafetería, y que son los primeros en hacer una cafetería en esa zona y enseñar, ¿no? Lo bueno es que, es lo que miraba yo, por ejemplo, en zona productora, Ponte 2011, 2012, tostaba poquito, poquito, se tostaba en la cooperativa, donde quedaba en el servicio. Actualmente, hay varios. En zona productora, tú, tú me dirás mejor que nadie que vas a todos lados, no se conseguiría en esas épocas un buen café, ¿no? O sea, yo traía a mi gente, los íbamos de pasantía a X lugares, y el barista de Perú le hacía su cappuccino, y llegaba, íbamos a otra capacitación, miraba a la máquina, decía, acá voy a tomar mi cappuccino, pero esto no es, decía el por, y, pero actualmente, hay, o sea, vas a llegar a mi zona, y hay varios lugares que hacen un café delicioso, lo hacen multiplicar bonito, y hay tostadurías, el productor está bajando, le dice, por favor, me pidas este cafecito, me lo tuestas tanto, me haces un molido tanto, por favor, así, y con eso molidito, empacadito, se van a visitar a la familia, llevando su producto, entonces, yo he visto ese desarrollo, y me super encanta, ¿no? Qué bueno que estemos en ese proceso. Correcto. De hecho, hablando de tostado, tú entonces, tú eres, tú estás en cargo de tostar tu café, o tienes otra persona que lo hace? Por ahora estamos tercerizando, nos lo hace una, la amiga, tica, las ticas, son dos chicas súper chéveres, que tuestan muy bien el café, ¿no? Sí, están muy bien tostados, realmente, sí, sí, se percibe la parte de caramelo muy agradable, dulce, sí, 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 mira aquí, David pregunta, ¿qué? En it se va a alegrar, seguro que nos está. No, realmente está muy bonito, está muy bien hecho, dice aquí, David dice, hola, es posible realizar pasantías en tu finca Tasta, soy estudiante, y soy un apasionado por el café peruano, interesante pregunta, porque con muchos productores que hemos hablado, me han dicho que un reto es encontrar personas para ayudar a cosechar, este reto también tenéis en Perú, o ahí sí que hay suficiente mano de obra. Creo que, a veces, En it ya escuchó, ya estás hablando, del tostado, amiga, tú lo tostás, Erika está en los últimos lotes, pero de hecho, Erika también lo tosta delicia, de hecho que sí, o sea, es restante, yo creo que en todos lados estamos sufriendo de mano de obra, no es solo, pero yo, puede ser, es mi apreciación, yo creo que Centroamérica está mucho más ahondado esa situación de mano de obra. En Perú también es complicado, pero creo que es menos, no estamos sufriendo tanto como ellos. Sí. O lo que hablábamos con Mala. Creo que también tiene que ver con la parte de la inmigración, ¿no? Hay mucha, mucha problemática también, y creo que Perú todavía como que mantiene el ambiente agradable para que todo el mundo se quiere quedar allá. No lo sé, no conozco los detalles, todos tienen sus retos, pero no se ve tanta inmigración de peruanos, digamos. Bueno, estamos cambiando, pero bueno, eso es lo que pude percibir conversando con Kai, con los amigos, ¿no? En México. Perfecto. Esa fue mi impresión, por lo menos. Sí. Pero entonces, volvemos a la pregunta, si tú estás abierto a recibir personas para, no para pasantía, ¿qué significa? Venir a trabajar, ¿no? David, ese es para trabajar, esa. Para, claro, para trabajar, para aprendizarse. Nosotros sí queremos hacer, o sea, eso es parte de nuestro objetivo, o sea, sí, de hecho que sí, enseñar, enseñar, pero dar todo el, a mí me gusta, esto sí, y creo que es una, una, un del grupo, y parte del lado de los padres, como por eso también mi cabeza está bien claro, de mí, si te vas a dedicar a algo, esto tienes que prepararte, tienes que estudiar, y que sí quiero hacerlo, pero como te mencionaba, esto, estamos en ese camino de darles las condiciones para poder recibir a ese grupo de personas, ¿no? Sí. Bueno, lo ideal hacerlo el año pasado y este año, pero el año pasado tuvimos poca cosecha comparado con lo que se hubo, se debía esperar, porque tuvimos, en 2000, tuvimos poca, y en general, menos, ¿no? Entonces, tuvimos que priorizar otras cosas de lo que estábamos planeando, entonces, no se pudo manejar, pero eso es nuestro objetivo, ¿no? Al inicio de la charla te mencionaba, sí, o sea, sí queremos recibir personas y enseñar también, justo nos habíamos comprometido. En un concurso que se había organizado acá en Perú, que la ganadora, 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 ganador, se le iba a ir a la finca, ¿no? Porque cosas X, al final la ganadora se fue a Colombia, ya, pero de hecho que sí, está parte de nosotros hacer eso. Sí, sí, esto es muy interesante, entonces, las personas que están interesadas, que, perdón, que estabas hablando y se cortó, ¿qué dices? Claro, o sea, sí, pero en un futuro próximo, no lo vamos a hacer, eso estamos. Sí, no, pero entonces lo mejor es que los que quieren saber más sobre tu, tu producto, sobre tu café, sobre tu finca, la mejor manera para contactar es por el, por el Instagram. Sí, el Instagram normal nos escriben, ahí estamos. Y en la página web también. Perfecto, Ahí directamente también le va a llegar. Ahí estamos. Bueno, entonces voy a mostrarlo aquí, también vamos a dejar tu Instagram dentro de los comentarios, en los posts que tenemos sobre esta entrevista, pero es finca, guión bajo, Tasta, ¿sí? Y ahí pueden, sí, ponerse en contacto con Edith. Wow, muchísimas gracias, ya, porque nos estás enseñando otra parte de Perú que no conocíamos, y yo por lo menos probando tus cafés, realmente los cafés hablan por sí, entonces ahí hay, sí, realmente es lo más importante, ¿no? Que si encuentras un público con valor a este producto, es una de las claves para avanzar. Y alguien está pensando en, sí, avanzar en los diferentes procesos, en hacer nuevos procesos de fermentación, qué recomendación, si puedes dar una recomendación, ¿qué le dirías bajo tu experiencia, qué les dirías a esos productores que dicen, sí, me gustaría empezar, aparte de inscribirse, por supuesto, en la clase de introducción aquí, que vamos a tener la semana que viene, pero aparte de tu experiencia, ¿qué más le recomendarías? Yo limpieza, limpieza, limpieza en todo, en todo tenemos que manejar eso, y empezar con, si no, empezar con un lavado, empiezas a hacer un buen lavado, puedes empezar con un honey, y luego con un natural, ¿no? Yo creo que el lavado te aguanta bastante, porque ya no tiene, en Perú no tenemos desmusila ginadora, en cambio en otros países, sí, era común que se consiga, ¿no? Por lo menos los de Colombia, creo que tienen un, pero Perú no, para yo que sepa, podría ser en el norte, pero en general no hay, entonces nosotros batallamos con el musila, entonces, va a ser, ahí es la cosa, cuando, porque Perú, tiene, tenemos tantas desde la punta hasta abajo, desde Ecuador hasta Bolivia, casi cerca a Bolivia, tenemos, pero, todas esas zonas café, entonces son diferentes microclimas, completamente distintas en Perú, mismo, entonces, yo le diría así, limpieza, 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 y empezar con un lavado, y todo lo que vas a hacer, apúntalo, 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 para que puedas replicar, para que puedas, por ejemplo, si haces un proceso tal, sepas, ¿no? Hay X cosas que suceden, y manejes, por ejemplo, puedo aguantar 6 horas, puedo aguantar tales horas, ¿no? Eso yo lo hacía, hacía por experimento, pero ahora, por ejemplo, con lo que vas a aplicar con Julia, obviamente, ahí va a ser, no va a ser 6 horas, 3 horas, así, mi rango de tiempo, sino va a ser, la acidez tanto, si la acidez está tanto, X cosas, ya lo vas a poder controlar, no mover otros puntos, considerar. Super. Oye, de verdad que, muchísimas gracias, por este espacio, por este tiempo, que nos has dedicado, como tú, no estás en cosecha ahora, ¿cuál es tu, digamos, tu foco en tu día? ¿Hay mucho trabajo en la finca, o estás más dedicado a la comercialización? ¿Qué estás haciendo ahora, en este momento? A mí, en finca, me necesitan, me requieren, en qué época de cosecha, y ahora estoy abocada a aprender a emulsificar la leche, a hacer un buen capuchino. Ya voy a empezar eso, muy juiciosa yo, para empezar a saber hacer un capuchino. He participado de juez sensorial, en el campeonato nacional de varismo, pero no sé emulsificar todavía la leche, entonces tengo que seguir practicando. Y eso como juez, es bueno que sepas cómo va también, es verdad. Esa parte sí sé, pero la parte del otro lado. En eso, bueno. Es que se corta a veces, yo creo que la conexión a veces está como un poco interrumpido, pero has mencionado que has participado como jueza en algunos campeonatos de barista. No sé cuándo fue, ¿has visto alguna evolución en los últimos años? Quizás alguna característica, alguna experiencia que te ha sorprendido allá. ¿Qué podrías decir sobre los campeonatos de barista allá en Perú? A ver, en el campeonato de varismo yo me metí para seguir aprendiendo, estaba como una esponjita que tenía que observar todo, ¿no? Bueno, todavía estamos en ese proceso, no tenemos, bueno, Perú solamente tiene un campeonato, campeonato nacional de varismo. El año pasado se empezó recién el campeonato de Brewing por primera vez. Tuvimos solamente una. ¿Cuándo fue la primera vez? El campeonato de Brewing, la primera versión fue el pasado recién. Ah, no. Sí, el campeonato de varismo, sí, ya, ya tenemos varios cambios. No estoy bien, no me recuerdo bien, ¿que era el 2012 o 2013 que empezó el primero? Sí. Tuvimos como tres o cuatro años, no tuvimos. Y ahí volvió otra vez. Justo en el segundo varista de Perú, el que ganó, usó mi café para ganar. Ajá, Roberto Cáceros. Bueno, en Perú se desarrolla el campeonato nacional de varismo, desde el año pasado el campeonato de Brewing, el campeonato de Capi, el cual tú sabes mejor. Nosotros, como Perú, tenemos mejores, mejores posiciones en el campeonato de Capi, que también se dejó por muchos años de lado, y volvió, y sí, estamos en buena, en las mejores posiciones que estamos quedando hasta ahora es en Capi. Bueno, solamente le mandábamos dos competencias, ¿no? Y solo un año hubo el campeonato de Arpelate. Llegó y no volvió más. Eso es bueno. Entonces, se está construyendo bien, ¿no? Todavía bien. Toda la comunidad, toda la... Sí, eso está bien. Sí, por ejemplo, ya acá está Ángela, Sara también, que está participando en bastantes campeonatos fuera de Perú, y está trayendo, entonces se está formando bastante bien, ¿no? Creo que como un país que quiere eso, necesita jueces que se hayan fogeado bastante en diferentes lados, y ella está abanderando eso, Entonces, sí, se está formando una bonita comunidad para impulsar el tema de Café Especialidad, y con sus campeonatos también. Guau. Este es bonito de escuchar. Seguro que dentro de poco vamos a visitar a vuestro maravilloso país, y conocer estos, sí, piedras preciosas, pero en este caso, cafecitas preciosos, cafecitos sensibles, sí, con esta conexión con la cultura ancestral, también a mí me encanta, me gusta aprender mucho más sobre ello, porque son culturas que nos tienen, que enseñar mucho, o nos podrían enseñar mucho a los occidentales, entonces es muy interesante que tú hagas esta conexión también, ¿no? Por medio de tu café, que comentas estas historias. Bueno, Edith, yo estoy aquí, a la espera de probar la nueva cosecha con estas fermentaciones ya, o las metodologías de Julián implementados, estoy muy curioso, si ya logras 94 puntos, no sé hasta dónde puede llegar, volvamos algún día a un café de 95, 96 puntos, no lo sé, pero seguramente va a tener un impacto muy bonito en tu próxima cosecha. Que sepas que tú como alumna, y bueno, estás también invitado siempre a nuestras sesiones de coaching, si tienes, sabes, si quieres repasar cosas, o si quieres entrar un día para preguntarle directamente a Julián sobre los procesos, siempre bienvenida, y sí, no sé, la última palabra es tuya, si quieres cerrar esta sesión con un último pensamiento, y de ahí nos vemos nuevamente online. Muchísimas gracias desde ya por tu tiempo. Voy a presentarte a esta casita. ¿Qué es esto? ¿Tú has conocido la napolitana? Sí. Yo cuando conocí la napolitana, me prepararon un café en la napolitana, dije, ¿qué es eso? Es el papá de nuestra cafetera, y ciertamente es el papá, porque este es el hijito, este es la gota a gota, la cafetera peruana. Cuando llegaron los primeros italianos a Perú, trajeron su cafetera, su cafetera, oían su tradición, y ahí sufre la metamorfosis y sale la gota a gota. Y es eso. ¿Y qué nombre tiene? Gota a gota. Ah, simplemente. Sí, vale. Mira, esta es una requía que va acá. Acá va. Se echa café acá, una molienda gruesa, y se echa agua, y se hace que caigan acá las gotas, ¿no? Ah, no se hace por gravedad nomás, no, no se echa y se echa el agua y maneja. Esto casi, lo vas a hacer, lo llaman también cafetera de la abuelita. Lo consigues en diferentes partes del Perú. es la más usada. Es la más usada. Es la más usada. Ajá. Por las abuelitas, por lo más, o sea, es como la tradicional. Pero no tiene tanta tradición cafetera, pero tenemos una cafetera. Qué guay, lo conocía. Qué bonito. Sí, sí, sí. Hace muy poco, no sé si lo puedes ver, lo he puesto ahí, arriba. ¿Lo estás viendo? Esa es la cafetera típica de Costa Rica. Ah, sí. Ahí tiene una cafetera. Ajá, sí, sí, yo también tengo. Ah, sí. El señor minor. Es esta. El que los hace, el señor. Sí, correcto. Sí, 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 un barista ya con mucha experiencia. sí, sí. Ajá, lo compréis cuando viajé a Costa Rica. No, no, mi amiga me lo trajo, pero sí, lo conocí al señor minor, muy amable. ¿Te acuerdas del nombre de la cafetera o no? No me recuerdo ahorita el nombre de la cafetera. Es, es el nombre de una, de una rama. La bandola, la bandola, la bandola, Ahí lo has dicho. La bandola. En Perú no le dicen bandola, pero en Costa Rica le llaman bandola, claro, la rama. Y esta, oye, es loco. Esta, la cafetera, gota a gota, sí tiene muchísimos años, más usado, se conoce por la, por los abuelitos, por las personas mucho mayores, ¿no? Pero hay un sector que les encanta. En la finca, por ejemplo, en mi finca, esta es la que prevalece. No quieren la prensa francesa, no quieren la B60, nada, esta es la que quieren. Qué bonito. Y además le has hecho una personalización, he visto, acabas de ver, de Tasta, ¿no? Sí, acá ve. Qué bonito, qué bonito. Bueno, yo iré por ahí a buscar mi cafetera, entonces. Edith, muchas gracias. La verdad que encantado de hablar nuevamente contigo, de haberte conocido allá en México, online desde hace ya un año. Y sí, seguimos en contacto en el curso de Julián y éxitos con tu implementación de esas técnicas, sí, nuevas que has aprendido y que, sí, lo veo difícil mejorarlo todavía más, pero bueno, si tú tienes esta confianza. A mí me encanta, a mí me encanta, o sea, como te dije, o sea, si estoy en cafés de especialidad es porque, gracias a Dios, en mi tema, en un inicio fue electivo. O sea, si bien es cierto, mi mami nos dejó todo, de nosotros fue en el tema electivo y lo decidimos porque analizamos que en el café de especialidad siempre se aprende, entonces, estamos emocionados, o sea, a mí me gustó porque el lado que me encantaba, que quería por convocar, es lo que manejaba Julián, ¿no? Entonces, para alguien de ciencia, lo que él dicta es súper, porque manejas cada cosa en su lugar, entonces, a mí me encanta, sí, y que nuevos retos vengan, no dice que el día que dejamos de aprender es el día que estamos muertos, no significa muertos, sino que déjale aprender y estamos muertos en vida. Súper, muchas gracias, Eddie. Un gran abrazo, gracias a todos por haber estado escuchándonos de aquí, y si alguien quiere saber más, entra, fincatasta, en Instagram, o aquí en la biografía, o perdón, en los comentarios de este video, va a ver también el contacto de Edith, para que, sí, podáis seguirla, y seguir aprendiendo de estas novedades que ella publica cada vez en su muro, y de verdad, felicidades, porque lo que tú has logrado es algo excepcional, único, y gracias por compartirlo con nuestra comunidad. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Kim, saludos para Thomas, para su fosa, un abrazote, gracias. Gracias, chao, chao, hasta luego, buenas noches, chao.